La provincia le adeuda al municipio unos 5 millones de pesos. ¿Cuánto le debe a la Nación? De la Nación tenemos, de paso, estamos previendo también para mitad de febrero, seguramente, si bien estamos haciendo algunos contactos informales vía telefónica o a través de algunos contactos de mail, seguramente vamos a estar haciendo un recorrido y consiguiendo algunas audiencias de manera más amplia vaya por mitad de febrero. Nosotros tenemos, en cuanto a obras ejecutadas, ejecutadas y certificadas, certificadas significa presentadas las rendiciones correspondientes de la ejecución de la obra. Tenemos alrededor de 1.600.000 pesos y tenemos algunos 400.000 más por certificar. Es decir, que estamos rondando aproximadamente unos 2 millones de pesos que son, repito, obra ejecutada y certificada. Pero falta de aporte, digamos. Claro, porque generalmente, en la mayoría de los procesos de ejecución de obras de programas nacionales, el procedimiento es el siguiente. Se entrega un anticipo que suele rondar el 15 o el 20% con el cual uno empieza la obra y después, a medida que se avanza, es decir, que se ejecuta, se va certificando por etapas y se va pagando por etapas. Entonces, básicamente la deuda, llamémosle exigible, sería 1.600.000 pesos y tenemos otra parte que la hemos rendido hace poquito tiempo, pero estaríamos cerca de los 2 millones de pesos. ¿De qué obras estamos hablando? De las obras en general del programa más cerca, es decir, tenemos recuperación de pavimentos, tenemos gas, tenemos cloacas, tenemos lo que en su momento se hizo de espacios verdes. Pero básicamente la deuda está más que todo centrada en la obra que ya se hizo de recuperación de pavimentos y que todavía no se ha certificado y que todavía no se ha cobrado. ¡Gracias!